Es muy importante también la violencia de género, donde queremos actualizar la normativa reguladora en Andalucía de la lucha contra la violencia de género e impulsar una nueva ley que permita desarrollar mejor estos objetivos con la experiencia que ya hemos acumulado estos años. Queremos poner también la ventanilla única para la atención a la violencia de género, fortaleciendo procedimientos de coordinación institucional para la prevención y atención de la víctima. Vamos a profundizar en aspectos de no discriminación y de presencia equilibrada de hombres y mujeres en puestos y en órganos de decisión y de responsabilidad, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público.